Yo voy a decir, ¿está por no? ¿Está por no? ¿Ya? Tú estás. Bien, pues, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos aquí en la sede de Izquierda Unida de Ronda a los tres diputados provinciales, a Tony Morilla, Miguel Díaz y Pedro Fernández, que vienen a explicarnos el plan de concertación de la Diputación Social de la Diputación de Málaga, el cual ha sufrido un grave recorte, y ellos nos lo van a explicar. Son los tres diputados que tiene Izquierda Unida la Diputación actualmente, el grupo provincial, que está haciendo una gran labor de oposición y de proponer alternativas al gobierno del PP, y os dejo con ellos que nos van a explicar ese recorte tan grave que ha hecho el Partido Popular. Sí, hola, buenas tardes, ya. Bueno, agradeceros a los medios de comunicación que nos acompañen, y agradecer a Izquierda Unida de Ronda que nos haya brindado la oportunidad de venir aquí a reunirnos con ellos, explicarles cuál es el recorte que el PP ha aplicado y que va a tener una repercusión directa en la ciudad de Ronda y en el conjunto de la comarca, y apuntar algunas cuestiones. Nosotros nos estamos reuniendo con todos los grupos municipales de Izquierda Unida de la provincia para darles a conocer cuál ha sido el recorte de la concertación. La concertación, como ustedes saben, era el modelo de gestión que la Diputación venía aplicando, era un modelo de distribución de recursos públicos entre los ayuntamientos donde se planteaban y donde quedaban claramente definidos una serie de criterios objetivos que erradicaba, de alguna manera, el que la distribución de recursos se hiciera en función de quién le caía mejor o peor al presidente o en función del color político de cada ayuntamiento. Ese modelo de concertación, que además significaba una relación de igual a igual entre ayuntamiento y diputación, el Partido Popular lo ha sentenciado de muerte con la aprobación del presupuesto para 2012. Hoy hemos tenido el Pleno de la Diputación, donde se ha hecho la aprobación definitiva, el Partido Popular lo ha aprobado en solitario, y nosotros hemos planteado una cuestión muy sencilla y, además, yo creo que compartida no solo por los alcaldes y las alcaldesas de Izquierda Unida, sino por los alcaldes y las alcaldesas del resto de municipios de la provincia, especialmente de los municipios menores de 20.000 habitantes. Nosotros somos conscientes de que hay una reducción de ingresos y que esa reducción de ingresos afecta al presupuesto de la Diputación, pero lo que hemos planteado y vamos a seguir defendiendo es que la prioridad de la Diputación en relación al gasto tiene que ser la concertación y tiene que ser la financiación directa de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Esa y no otra tiene que ser la prioridad de la Diputación porque esa es su principal razón de ser. Una Diputación que no atienda a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia y que cuando tiene que reducir gastos, donde primero reduce el gasto es precisamente a los recursos que van de manera directa en un municipio de la provincia, es una Diputación que no tiene ningún sentido. Y esa es la Diputación y el modelo de gestión que el Partido Popular, desde que ganó las elecciones hace ya algo más de seis meses, esté imponiendo en la Diputación provincia. En cuanto a la concertación, el recorte que se ha aplicado a un recorte del 40,62%. Es decir, las asignaciones económicas a los municipios van a ser un 40,62% menor a lo que había acordado entre los tres grupos políticos en el Pleno que tuvo lugar en abril de 2011 y donde los tres grupos políticos nos comprometíamos a que independientemente de quién gobernara la Diputación provincial, se iban a dedicar 41 millones y medio de euros a la concertación, es decir, a la asistencia, a las asignaciones económicas a los distintos municipios. En ese acuerdo no solo se planteaba la cuantía total de cuánto se iba a destinar a los municipios, sino que quedaba recogido también qué cuantía iba a ir destinada a cada uno de los municipios y la distribución entre obras, infraestructuras, culturas, juventud, educación, deportes, turismo y los distintos servicios y programas que estaban incorporados en la concertación. Hoy hemos podido conocer cuál es el recorte que se aplica a cada uno de los municipios. Nosotros en cualquier caso habíamos hecho una estimación aplicando ese 40,62% a cada uno de los municipios y podemos dar los siguientes datos en relación al recorte total de la comarca de Ronda. El recorte es de 3.764.920 euros, lo que significa que de los 9 millones, algo más de 9 millones de los que la comarca iba a disponer, finalmente se va a quedar con 5 millones y medio de euros. Un recorte importante que va a tener un impacto directo tanto en términos de servicios públicos como en términos de empleo en los municipios de la comarca. Ese recorte se aplica fundamentalmente a las partidas destinadas a obras e infraestructuras, por tanto, como decía antes, va a significar que buena parte del empleo, que con esos recursos los ayuntamientos iban generando un empleo temporal en muchos casos, si se quiere, pero que de alguna manera servía para disminuir las altas tasas de desempleo que sufre la provincia y que sufre en concreto esta comarca, va a tener un impacto, como decía antes, tremendo en la disminución de la capacidad de los ayuntamientos para generar empleo. Y en una segunda cuestión, como ustedes saben, hay muchos servicios municipales que dependen de estos recursos, que depende del que se garanticen, depende de que exista financiación por parte de la Diputación Provincial. Estamos hablando de cuestiones que conocen, desde las programaciones culturales que tiene la Diputación Provincial en los municipios, a las escuelas deportivas o el programa de la campaña de natación, que es un programa histórico que venía prestando la Diputación Provincial, o los dinamizadores juveniles, que desarrollaban toda una serie de planes de dinamización juvenil, de dinamización del ocio, etcétera, etcétera, que ahora mismo, con este recorte no tenemos ninguna certeza de que se vayan a seguir manteniendo. Es posible que alguno de los programas se mantenga, pero se va a ver fuertemente recortado. Además, han generado, y yo quiero insistir en esto, yo creo que en política hay que tener palabras y cuando uno se compromete a algo, cumplirlo. Esa es la premisa básica. Y el Partido Popular no se ha comprometido ni una, ni dos, ni tres veces. Si tiramos de meroteca podemos ver más de una veintena de declaraciones del presidente de la Diputación Provincial diciendo a los ayuntamientos de la provincia que no tuvieran ningún tipo de duda en que el compromiso del Partido Popular iba a ser mantener los 41 millones y medio de euros en la concertación. Aparte del compromiso que se acordó en un Pleno de la Diputación. Con el incumplimiento de este compromiso, lo que el Partido Popular y en concreto, ya que no nos está diciendo, es que le merece poco respeto el Pleno de la Diputación y los acuerdos que en el sector. Ese acuerdo se ha repetido por activo y por pasivo por parte del Partido Popular. Y ahora, y tengo que decir que fue casi de sorpresa en el mes de diciembre cuando se debatió el presupuesto, plantean este recorte. Las asignaciones económicas se han quedado con 10.640.000 euros de los más de 30 que había presupuesto, quitando la parte de los planes provinciales de obra y servicios. Por tanto, nosotros le hemos planteado al equipo de gobierno que estaba todavía en tiempo de dar marcha atrás y de cumplir con los ayuntamientos de la provincia y cumplir con los vecinos y las vecinas de la provincia de Málaga. Y lo hemos hecho planteándole una cuestión que es factible y a la que nos han dado unos rotundos. Que es que de los 6 millones y medio de euros de los que va a disponer Diputación extraordinario por la ampliación del plazo en la devolución del PIES, una devolución que se iba a hacer en 5 años y que ahora ha habido un aplazamiento y se va a poder hacer en 10 años, eso va a significar que Diputación va a disponer de 6 millones y medio de euros más para esta anualidad. Ahora, le hemos planteado que de alguna manera equilibre ese recorte que ha hecho, que es muy difícil de equilibrar ya en este momento, pero que al menos esos millones y medio extra de los que no disponía Diputación se dediquen de manera íntegra a la concertación. Y el Partido Popular nos ha dado unos rotundos. No sabemos a qué lo van a destinar porque no han dado ningún dato, pero sí nos han dicho que no va a ir de manera íntegra a la concertación. Suponemos que alguna de las partidas se destinará, pero sí nos han dicho que de ninguna manera va a ir a cubrir el recorte de la concertación. Por tanto, lo que nos están diciendo es que ese compromiso que ellos habían insistido en que existía, aunque no existiera financiación, algo bastante surrealista y curioso, con esta negativa que hoy han vuelto a darnos en el pleno de esta mañana, están diciéndonos que ese compromiso no existe y que prefieren destinar 7.200.000 euros al área de presidencia para que el presidente distribuya como le vengan ganas, volviendo a tiempos pasados, en los que había que irle a llorar al presidente de la Diputación para que diera recursos para los municipios, y prefieren no recortar de un capítulo como es el capítulo de gasto corriente, en el que apenas han recortado un 1%. Nosotros lo hemos planteado con total claridad. La prioridad tiene que ser la financiación a los municipios y el mantenimiento de los servicios municipales que los ayuntamientos vienen prestando gracias a la financiación de la Diputación. El Partido Popular se ha situado en la otra acera, que es la del reparto discrecional y la de la falta de trabajadores, la distribución de los recursos públicos de la Diputación. Tan solo complementando las declaraciones de Toni, desde luego entendemos que en gestión pública y en gestión política los compromisos donde se reflejan es en los presupuestos. Y desde luego el compromiso del Partido Popular, del Gobierno de la Diputación, de Elías Bendodo, con los municipios y los pueblos de la provincia y de la Sagranía de Ronda, brille por su ausencia porque los presupuestos, que es donde tienen que estar estas partidas económicas, faltan, nos faltan 19 millones de euros en toda la provincia y en Ronda y su comarca casi 3.800.000 euros. Cantidades que tendrían que destinarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el bienestar y el desarrollo de las ciudades y lo que es para nosotros especialmente importante consolidar y crear empleo en esta actual situación y coyuntura en la que estamos y especialmente, una vez que hemos conocido que esos recortes económicos se van a centrar principalmente en el apartado de obra y de infraestructura, pues es precisamente en este apartado de obra y de la construcción donde hay un mayor nivel de paro, donde hay un mayor nivel de demanda por parte de los ciudadanos y es precisamente aquí donde se va a recortar por parte del Partido Popular, entendemos que esto es grave y es estar en el otro polo donde están las necesidades, los intereses y las inquietudes que tienen en este momento los ciudadanos. Y especialmente, además, del apartado cuantitativo, que ya digo que es una cifra que de más de 9 millones que esperaban y tendrían que justicia, según los acuerdos institucionales que se han adoptado llegar a Ronda y su comarca, se han recortado a 3.800.000, por lo que llegarán a 5.500.000. Pero al margen de estas cifras es también valorar lo que supone esto en la configuración de una comarca en la que la mayor parte de su pueblo son menores de 1.500 habitantes, lo que supone la dificultad añadida a la hora de conseguir ingresos extras. Aquí no pueden subir ya más impuestos, como vienen haciendo Rajoy o los partidos, las ciudades más habitantes gobernadas por el Partido Popular para aumentar los ingresos y poder prestar los servicios y poder generar inversiones. Aquí, desde luego, se deben, en parte, a esas aportaciones directas económicas que, una vez roto el fondo solidario de la concertación, se ven recortadas de forma muy importante. Y en cuanto a Ronda, como ciudad, ingresará 230.000 euros menos de los más de medio millón de euros previstos, no se superará, se superará escasamente los 300.000, también afectará a esto, por lo tanto, vemos cómo tampoco se cuenta con una ciudad que también necesita su potencial turístico, su potencial de cabecera de comarca, por la responsabilidad que tiene que tener cualquier institución hacia una ciudad como Ronda, pues también se ve afectada por los recortes y decimos noves de infraestructura. Ante esto, pedimos que se dediquen todos los recursos que puedan ir recabándose por ingresos extras a lo largo del año, que ya hemos anunciado, por ejemplo, la devolución del PIE, que se dediquen íntegramente a concertación, que esas partidas que unilateralmente y discrecionalmente el presidente tiene asignadas por más de 7 millones, pues también se dediquen a la concertación, igualmente que aquellas cuantías que puedan llegar por los recortes que viene haciendo los derechos sociales del Gobierno central, las subidas de impuestos que ya han aplicado y las que se puedan aplicar a partir de marzo, que todas estas subidas, que desde luego van a ser negativas para los ciudadanos, están siéndolo ya, van a ser tanto el IBI como el IRPF, están siendo duramente negativas para los ciudadanos, pero si ellos redunden un incremento de los ingresos de la Diputación, por el reparto y la participación en los ingresos del Estado, pues que se dediquen a la concertación, que esta sea la prioridad, porque dedicarse a la concertación y dedicarse a satisfacer necesidades, demandas, derechos de los ciudadanos, que ahora mismo se han quedado al descubierto con la política del Partido Popular, que ha desmontado algo que por unanimidad todos los pueblos entendían que se había hecho correctamente en Diputación ir a la concertación, tanto unanimidad que incluso, ya lo hemos dicho, los tres grupos, antes de que finalizara el anterior mandato, se habían comprometido a dedicar esos 41 millones que habrán sido recortados totalmente más de un 40% a la concertación. En total lo previsto era 41 millones y medio, ¿no? Y ahora en total, ¿en cuánto se queda?